El poderío, son esos momentos en los que realmente estás orgulloso, ¿sabes? De ti mismo, que te miras al espejo y en ese momento, uff, o sea, que ese día te quieres encontrar a tu ex, ¿sabes? Cuando sientes el poderío. Poderío es como una fuerza que te nace de dentro. Que te empuja y que te lleva, te saca adelante, vamos. Pero no de una manera como pasota. Que en Uruguay le llamaríamos la garra charrúa. Me imagino como todas estas mujeres que están en sus casas y lo hacen todo y manejan a la familia y son auténticas matriarcas. Me recuerda a mi abuela. Uff, qué señora, ¿sabes? Qué poderío, qué todo. Es interesante porque hay gente que te transmite ya como este poderío, como instantáneamente. Y hace que reivindiquemos nuestra naturalidad por encima de las diferencias de los demás. También me motivas como, bueno, tal, a ver si esa persona tiene esa capacidad y siente que lo puede hacer, ¿por qué yo no? Ese pose, esa fuerza. Entra en los sitios y se hace ver, se hace notar, se lo oye. Ponme otra ronda para todos. Pero además que hace que la gente se sienta bien a su alrededor. Una persona que tiene convicciones, ideales fuertes y los persigue y va atrás de ellos. En la manera de afrontar las cosas, en el no dejarte llevar, en el de aquí estoy yo. Es en título, yo sé dónde eres. Ojalá en otros países pudieran copiar esto y pudieran también entenderlo, porque allí lo ven de otra forma, lo ven como... Arrogancia ante la vida, pero no ser arrogante. Porque ir con la cabeza agacha no sirve de nada. Todos necesitamos poderío. Es energía, es alegría, es vibra. Si todo el mundo tuviera ese poderío y pudiera sentirlo, sería un lugar maravilloso. Gracias. 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 Gracias.